Era el tercer rebote de Romay, por quien pasa ahora el balón por sus manos. Lanza Iturriaga, un lanzamiento con dificultad, dos hombres tenían cima. A punto de recuperar Petrovic, contraataque Llorente. Empata 27, 8 minutos y medio para el descanso, empate a 27. Petrovic jugará en el equipo blanco hasta junio de 1992. Siempre y cuando, ante su comportamiento, evite el cumplimiento de ese contrato. De momento juega Iturriaga, lanzamiento de Iturriaga, canasta de dos puntos, empate a 31. Hay mayoría de jugadores del Real Madrid, pero no estaban muy bien colocados para hacer este contraataque. Hubo rebote, pero no hubo contraataque. De la juega de tres, Iturriaga, canasta decisiva de Iturriaga. Es el segundo triple del Real Madrid. Parecen encogidos ahora los jugadores del Real Madrid. Iturriaga para Alexis, sí. 72-52. 19 puntos para Gwendele, Alexis. 16 puntos de diferencia a favor de las iguenas. 77-61. Iturriaga, 7-7-6-3. Fiatikanin lanzando de dos, fallan todos ya los yugoslavos. Viriukov pelea, Corbalán rápido, Iturriaga, canasta. Y el Real Madrid con tres puntos de ventaja, 86-83.